Los golpes del hechicero más fuerte, son iguales a los de cualquier otro hechicero o están a un nivel muy difícil de alcanzar. Muy buenas tardes a todos, yo soy Fortuna, y aquí estoy con un nuevo video para Jujutsu Kaisen, y esta vez para hablar de lo ocurrido en el capítulo 231 del manga. Un poco tarde sí, pero igualmente hay puntos de los cuales quiero hablar sobre este capítulo. Bueno, sin alargar más esta introducción, comencemos. Bueno, antes de comenzar con el video, me gustaría hacer una advertencia importante. En este video se van a revelar datos que pueden arruinar la trama para las personas que no se encuentren al día con el manga. Así que les recomiendo que deténganse aquí y vuelvan una vez estén al día, para que no se arruinen la sorpresa. Dicho eso, continuemos. ¿Cómo es ser golpeado seriamente por Gojo? Cuestionamiento traído a la mesa por el maestro de Miwa, y para el cual yo con sinceridad consideraba que los golpes de Goyo eran similares a los de otro cualquier hechicero. Un puñetazo reforzado con energía maldita. Lo que yo no consideraba, o lo que yo no recordaba, es que Goyo es un personaje al cual le gusta experimentar todo tipo de cosas con su técnica. Busca siempre la manera de automatizar su técnica con el mínimo consumo de energía maldita. Actividad que lleva a cabo desde que derrotó a Toji Shenin en el inventario oculto. Algunos ejemplos de esto, la teletransportación y sin límite neutral. Bueno, con esto aclarado, ¿Cómo se siente ser golpeado seriamente por Gojo? O sea, ser golpeado con el conjuro sin límites. Esto equivale, no solo ser golpeado con un puño reforzado con energía maldita. Sino, adicionalmente viene reforzado con la técnica de azul. Lo que en cuestión de efecto, de daño equivale a la suma de las siguientes fuerzas. Fuerza de atracción proporcionada por azul, más la fuerza del golpe y más el endurecimiento con la energía maldita. Lo cual equivale a un daño considerable en el oponente. ¿Qué tan fuerte es el daño? Bueno, tanto es así, que tanto Hakari como Yuta mencionan que uno solo de estos golpes fue suficiente para hacerlos vomitar. Y para terminar de mencionar la magnitud de estos golpes, está lo mencionado por Hanami. Yuta, que como se ve en las memorias de Itadori, nos comenta que él puede realizar golpes igual de potentes con el uso de su técnica, pero con gran esfuerzo. A diferencia de Gojo, que puede realizar este tipo de golpes como si fuera nada. ¿Cuál es lo preocupante del asunto? Bueno, lo preocupante es lo que no se menciona. Yuta es un hechicero de grado especial. El único que queda aparte de Gojo, porque como ya sabemos, Yuki está fría y el cuerpo de Geto lo tiene Kenchaku. E incluso Yuta, aún teniendo mayor cantidad de energía maldita que Gojo, no fue capaz de soportar un golpe del mismo. Ahora, volviendo al presente, su cuna tiene aproximadamente el doble de energía maldita de la que tiene Yuta. Y se ve que ha podido resistir sin problemas estos golpes masivos. Y me refiero a los golpes efectuados antes de que su cuna liberara al maorama. Mi duda es, ¿cómo es que van a ser los demás hechiceros para derrotar a su cuna? Si el siguiente en la línea de fuerza no puede soportar los golpes que su cuna sí puede soportar. Es más, creo que deberían agradecer el hecho de que Gojo les está enseñando cómo derrotar a su cuna. Y que ya lo dejó sin un vinio. Pero el ciclo de la armonía del maorama sigue siendo un punto difícil contra el cual tratar. Ya que se puede adaptar a los hechizos de los más fuertes aliados, como la escalera de Jacob de Ángel o el jugador compulsivo Expansión de Dominio de Hakari. E incluso podría decir que se adaptaría sin problemas a las armas malditas que utiliza Maki para combatir. Pero hay dos habilidades de las cuales no estoy seguro si se llegaría a adaptar completamente. Y de las cuales tengo curiosidad de ver en combate. La habilidad de Kashimo que debido a sus restricciones, si logra ser lo suficientemente fuerte, puede que destruya al maorama antes de que se adapte a su técnica. O incluso destruir al mismo su cuna que es el plan original de Kashimo. Y la segunda habilidad que me da morbo ver cómo reaccionaría el ciclo de la armonía del maorama es la habilidad de copiar de Yuta. Que nos habría determinar si es superior o inferior en un combate. El adaptarte a todo o el copiarlo todo sin restricción. Igualmente déjame saber tus comentarios ahí abajo. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas muchas gracias por ver el video, dale like si te gustó y suscríbete. No olvides de dejarme en los comentarios algún dato que crees que se me pasó al hacer el video y tu opinión sobre el mismo. Muchas muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.